Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y hoy te traigo información importante. ¿Qué sucede? Queremos saber qué calificaciones tienen nuestros hijos. Así es. ¿Cuál ha sido su resultado después de este arduo y difícil y complicado años post pandemia? Bueno, pues no te preocupes, puedes tener el documento de manera digital muy fácilmente y es que te voy a dejar este link de controlescolar.afcm.gov.mx 2.8011 diagonal consulta boleta diagonal. Bueno, te hice un acercamiento, pero de todos modos te voy a dejar el link aquí en YouTube en la cajita de descripción donde dice ver más. Ahí abajito vas a encontrar la información o en el primer comentario, sale. Le vas a dar clic y luego lo único que tienes que hacer es ingresar el CURP del estudiante y la clave del centro de estudios en donde tomó las clases tu hijo o hija o de quien estás buscando la boleta. Si no lo sabes, no te preocupes, le vas a dar clic en conoce el centro, bueno, la clave del centro de trabajo y nos podemos ir por directivo de escuelas o por ubicación. Te recomiendo el directorio porque la ubicación de pronto no funciona el maps y lo único que tenemos que hacer es dar clic y nos vamos a nivel, por ejemplo, pues nos vamos a nivel primaria. En qué alcaldía vamos a escoger la primera, Álvaro Obregón. En turno vamos a escoger las de jornada ampliada, pero bueno, dependerá matutino, vespertino, tiempo completo, etcétera. Después lo quiero buscar por clave económica, email, etcétera. Yo creo que lo más fácil es nombre, que es lo que todos no sabemos, así que vamos a darle aquí a esta escuela, Rabindranath Agore, y le voy a dar buscar. Ahí en automático me dio todas las escuelas que se llaman Rabindranath Agore, pero aquí abajito viene la dirección. Yo estaba buscando una de Álvaro Obregón. Aquí está, esta que está en lo más de la era Álvaro Obregón y lo único que hago es seleccionar con clic izquierdo o la anotas en una hojita, ¿verdad? Y le vamos a dar copiar y lo vamos a poner aquí en el centro de clave y le vamos a dar buscar. Y en automático te va a decir consulta de las boletas de evaluación o certificados y pues aquí este estudiante tiene la de primero y la de segundo año, así que lo único que hago es dar clic y aquí abajito ya tengo mi boleta, un archivo pdf, el cual yo le puedo dar clic y observar pues cómo le fue en este año escolar. Así que no olvides suscribirte, dar like y compartir que yo te traigo todas las novedades sobre educación. Y bueno, en esta ocasión hice esto para las personitas que quieren conocer las calificaciones en sí, las boletas, pero no olvides que todas las aplicaciones para educación, para facilitarte la vida en la escuela. Que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye, bye.